Hoy prepararemos una rica ensalada de pera, rúcula, queso y nuez. Bienvenidos nuevamente a mi canal Amicrea Ideas. Como primer paso rallamos el queso granapadano u otro tipo de queso. Luego vamos a cortar la pera. En esta oportunidad estoy utilizando una pera no tan madura. La pera se puede cortar de cualquier forma. Si desean ustedes pueden utilizar otro tipo de fruta. Esta es una ensalada súper rápida de preparar. Y como ustedes ven no necesitamos muchos ingredientes. Ya saben que la pera al igual que la manzana se oxida muy rápido. Si ustedes desean pueden cortar la pera al final. Una rica ensalada que les encantará. Como segundo paso tenemos nuestra rúcula lavada y vamos a agregar al bol para agregar los otros ingredientes. Agregamos las nueces. Como ustedes saben a mi me encanta utilizar siempre en las ensaladas nueces. Ya saben que las nueces son muy ricas y nutritivas en nuestra alimentación. Como ven yo las trituro con la mano. Si ustedes desean las pueden picar o moler o triturar en una licuadora. Agregamos la pera para luego agregar el queso. Ya saben que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de queso. La combinación de rúcula con pera, queso, grana padano y nuez. Y encima el acheto balsámico o vinagre balsámico le da un sabor muy especial a esta ensalada. Agregamos el queso. Bueno, agregamos un poquito de sal. Si ustedes desean agregan sal o no. Es al gusto de ustedes. Para luego agregar el aceite de oliva y el vinagre balsámico o acheto balsámico. Mezclamos. Y nuestra ensalada está lista para servir. Una ensalada rápida de preparar en cualquier momento. Como ustedes han visto no nos hemos demorado mucho tiempo. Y lo más importante. No necesitamos muchos ingredientes. Y esta ensalada es súper deliciosa. Se las recomiendo. Una ensalada muy rápida y sencilla de preparar. No se olviden chicos de dejarme una manito arriba. De compartir el video. De dejarme algún comentario. No se olviden de suscribirse a mi canal. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.